La emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión para hoy miércoles 15 de octubre de 2014. De inmediato nosotros enlazamos con nuestros compañeros que ya nos tienen importante información. La emisión ha caído la lluvia otra vez en la capital guatemalteca, estaremos pendientes, pero por ahora Verónica Orantes nos informa que desde la Corte de Constitucionalidad se fijó una postura institucional que no ve viable la denuncia planteada contra los magistrados. Verónica, adelante. Roberto Molina Barreto, presidente de la Corte de Constitucionalidad, indicó que los magistrados no pueden ser perseguidos penalmente por los criterios expuestos en las resoluciones de amparos. Esto por el antejuicio planteado el domingo pasado ante el Ministerio Público por Ricardo Méndez Ruiz, representante de Fundación Contra el Terrorismo en Guatemala. Es un derecho que todo ciudadano tiene de presentar denuncias y lo único que puedo decir institucionalmente es que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, por lo que señala la ley de amparo, que es una norma ley constitucional, pues no pueden ser perseguidos penalmente por sus criterios expresados precisamente a través de los fallos que emiten en cumplimiento de la propia Constitución. Así es, no estaba, yo estaba en un estudio especial en el extranjero, sin embargo, pues al regresar a reasumo mi función de presidente y obviamente seré parte del tribunal, que no sólo continúa con el trámite, sino que dictará la sentencia oportunamente. En este momento se está corriendo audiencia por 48 horas, que es una de las etapas del proceso de amparo, para que presenten alegatos o el ofrecimiento de medios de prueba. Esta, como son denuncias de hechos que aparentemente sucedieron durante el proceso de comisiones de postulación, pues tendrá que abrirse a prueba por ocho días, que eso yo espero que la otra semana esté iniciando a más tardar, ya que todas estas etapas empiezan a correr a partir de que estén notificadas todas las partes. Posteriormente se da una segunda audiencia de 48 horas a las mismas partes y si alguno de ellos solicitó una vista pública, se lleva a cabo para ya así empezar a estudiar para poder dictar la sentencia. Ante crisis que se dan por algunas falencias en normativas, como es por ejemplo la ley de comisiones de postulación, no obstante que hace cinco años vivimos un proceso similar y por eso yo resentí que pasaran estos cinco años sin que se motivara una reforma, sino que esperamos a que iniciáramos nuevamente este proceso ahora 2014 y entonces son las cortes, especialmente la corte de constitucionalidad, la que debe enfrentar esa crisis y de una manera institucional, con mucha responsabilidad, pues dictar las resoluciones que permita continuar la institucionalidad del país. Molina Barreto explicó que uno de los temas que se discutirá en la 21ª Jornada de Derecho Constitucional de Centroamérica y el Caribe será la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones, que estará marcado como un tema de desafío en la justicia constitucional. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala analiza presentar antejuicio contra el diputado del partido patriota Gudi Rivera, así lo explicó el representante de la CICIG en nuestro país. La CICIG con el Ministerio Público está haciendo el análisis de lo presentado por la magistrada Claudia Escobar como paso previo para solicitar a la Corte Suprema de Justicia el antejuicio. Es lo único que podría manifestar sobre eso, tratándose de una investigación, no es posible que hable acerca de las interioridades de esa investigación. La magistrada Claudia Escobar presentó un audio en el que denunció que el diputado Gudi Rivera ejerció presión a la Sala Quinta del Ramo Civil para que otorgara un amparo a favor de la vicepresidenta Roxana Valdetti, a cambio de beneficios, debido a que el Tribunal Supremo Electoral suspendió a Valdetti como la secretaria del Partido Patriota. El comisionado reafirmó la entrega del audio por parte de la magistrada. Sí, la magistrada presentó las pruebas al momento de la denuncia. Las declaraciones fueron dadas al finalizar una reunión que sostuvo con organizaciones de sociedad civil que analizan la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. Por su parte, Gudi Rivera no quiso hablar sobre el antejuicio, que se pretende interponer en su contra. Aunque no quiso extenderse, al final se entrevistó al salir de su oficina. Mire, la verdad que no puedo opinar de tema, yo ya di mi postura, yo creo que aquí no vamos a seguir con el circo que está en este momento. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Y en otro tema que tiene que ver con elección, los magistrados de la Arta Corte del país analizan si los amparos presentados resuelven la disyuntiva que existe por la permanencia del cargo de Nora Segura como la Contralora General de Cuentos. Se requirieron informes al Congreso de la República sobre esto y creo que el día de hoy estarán siendo presentados para convocar inmediatamente al pleno para ver sobre su trámite, sobre su viabilidad y en todo caso si se otorga o no un amparo provisional. Vamos a tocar otro tema ahora, ante la suspensión del servicio de buses de las rutas 36 y 37 de la zona 7 capitalina, nuestros seguidores en las redes sociales se han manifestado, conocemos sus opiniones. A continuación, Silvia María Corzo con el detalle. Adelante Silvia. Buenas tardes, esta es la pregunta que hemos realizado a nuestros seguidores en las redes sociales. ¿Qué soluciones propondría para alivianar las dificultades que enfrentan los vecinos al no poder trasladarse a sus labores diarias? Esto debido a la suspensión de algunas rutas del servicio de transporte público. Estas han sido algunas de las respuestas. El usuario Ludin Zamora escribió, Muchos culpan al gobierno de la inseguridad, pero en realidad quien produce dicha violencia es la misma sociedad por no saber educar a un niño o aconsejar a un adolescente. Israel Morales opinó que la solución es denunciar a las personas que se dedican a extorsionar. Agregó que les caiga todo el peso de la ley. Por otra parte, Quique López dijo, La municipalidad debería demandar transporte para esas personas que quieren llegar a su trabajo. Lo invitamos a responder las preguntas que realizamos en las redes sociales durante el transcurso de la jornada, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión. No olvide buscarnos en Facebook como Guatevisión y en Twitter como arroba guatevisión y un bajo TV. Soy Silvia María Corzo, los espero a las 6 de la tarde. ¡Gracias!